Música Posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía que adiciona a la fracción octava del artículo 148 de la Ley Federal de Derechos de Autor Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que más de 5 millones de personas tienen alguna discapacidad representando el 5% de la población nacional específicamente el 58.3% padece algún problema para caminar o moverse el 27.2% tiene una discapacidad visual el 12.1% tiene un problema auditivo y el resto de la población se divide entre las personas que tienen un problema para hablar problemas de aprendizaje y de tipo mental ocasionando en múltiples casos se sitúen en un estado de indefensión para hacer valer sus derechos humanos como es el caso del derecho al acceso a la cultura las personas con discapacidad tienen el derecho de consultar obras artísticas y literarias sin embargo los materiales no son publicados con formatos especiales que se adapten a los métodos adecuados para cada tipo de discapacidad una de nuestras labores legislativas es la formulación y la aprobación de reformas a las normas jurídicas buscando que ninguna persona se sitúe en un estado de indefensión y desventaja en el pleno ejercicio de sus derechos asimismo que se elimine toda la forma de discriminación por ello debemos crear acciones tendientes a generar una sociedad más inclusiva instar para que las personas tengan oportunidades y desarrollen sus habilidades las personas con discapacidad deben de tener acceso a las diferentes expresiones culturales que le permitan desarrollar sus cualidades cognitivas que sin duda mejorará la comunicación el aprendizaje y el desenvolvimiento de actividades que permitan su inclusión a la sociedad con ello contribuir a minimizar los desajustes psicosociales problemas de desintegración familiar así como la marginación social los legisladores integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos a favor de la iniciativa que adiciona la fracción octava al artículo 148 de la ley federal del derecho de autor para establecer que las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no afecte la explotación normal de la obra sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra siendo posible la reproducción adaptación y en su caso transformación de obras literarias o artísticas de manera total o parcial sin fines de lucro con el objeto de hacerlas accesibles en lenguajes y sistemas de otros modos medios y formatos especiales a una persona con discapacidad auditiva visual o ambas siempre y cuando se realice a partir de una copia legalmente obtenida votemos a favor de esta iniciativa que incita cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 1 de la carta magna donde señala tajantemente que queda prohibida toda discriminación motivada por las discapacidades que atentan contra la dignidad humana y que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en este caso el derecho al acceso a la cultura contemplado en el párrafo 12 del artículo 4 de nuestra ley suprema si somos una sociedad incluyente de las personas con discapacidad daremos un paso más para la igualdad y el bienestar de México muchas gracias